Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción Estamos aquí para reaccionar a este Nuevo Junte Canción que salió de la nada De repente, Liano Conrado Alejandro Muchas colabas han tenido, todas han Estado poderosas, la nena Vamos a ver que tal está Ojo, nos metimos en la onda de las motos De una, o sea, es como que Todo esto, de hecho, no sé si Etiquetaron a MotoGP, no sé qué tanta cosa Pero ojo Cositas Vamos a ver Empezamos con esta intro, Liano Siento que vamos fuertes Siento que ya vamos como que ya muy entrados Sí, sí, un poco poderosos ahí Es que ese sonido, es que ese sonido ya me está dando mucho Pero, o sea, falta Y con la notita de Liano A full hasta arriba siempre Es como que la onda también de Raúl Es que quedan muy bien juntos Es que era lo que decía O sea, Liano y Raúl tienen como que esa onda Parecía a las voces Pero como que no se pierden Es como que le dan su toquecito ahí Es que me encantó Es que hay problema, la nena Ojo ahí Ojo ahí, buena frase O sea, si estamos metidos en la onda de las motos A full con las imágenes Es que esas cositas son las que hacen Ahí está, esos detalles Son los que se van lejos Sí, son las buenas cositas que suenan ahí Toma, toma, toma Es que a mí me gustaría ver que Raúl bailara Porque esa canción se presta Se prestaría para que se tirara ahí unos cuantos pasitos Para las coreos ahí lo que se mueve de todo Y le pega mucho también O sea, ya lo cantó Liano Pero le pega mucho a Raúl también Todo ese sonido, esa parte, ese coro Pero tú quieres con Liano y Raúl Tú me tiraste y me activé Y yo con ganas de tocarte desde aquella nota Tú y yo pegamos a la pared Y si me... Sí, es que entra, se va ¡Va! ¡Va! Se va, se va lejos Es que quieres Liano con Raúl Siempre, cualquier canción, cualquier colabo ¡Va, va, va! Empieza a hacer el... ¡Ta, ta, ta, ta! A ver... ¡Ojo, se viene! No sé, falta un versito como de Raúl, ¿no? Sí, me falta para Raúl O sea, un poquito, un poquito Nada, es que no falla No falla Pues como que, rompe Y luego bajó todo Y empieza así como que la onda pesadita El Raúl ahí Me sirve mucho ¡Ay! Quiso saltar un poquito el cuerpo Y ya de repente no va a decir que va aquí ¡Taca! 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es eso de Raúl? Yo no sé Toma, toma, toma Es que está haciendo un montón de cosas con la voz O sea, le están tirando demasiadas cosas El sonido ayuda también Porque vamos de arriba a abajo Arriba a abajo en el sonido El coro, pegajo Es que ese coro es muy bueno Leano ya lo cantó Raúl lo cantó Todo el mundo ya lo cantó Va Y luego que empieza a subir así Le da un gran toque Bueno, y empieza a subir Pero ya para el final No sé Pautitas hay que me vayan a tirar Lo que va a pasar Lo que va a pasar Va, sí Hay mucho baile y lo que sea Que me metan la rabo ahí en medio Tantito Tantito Se quedó ahí muy quieto Ni que no le gustara Ni que no le gustara Exacto La onda del sonido también es así Detallitos Sí, de las motos Las motos y todo Metiéndole a eso Porque sí En el video Muchas cositas también Vamos 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 Combis que no falla Es que son de esas combis De esas duos De esas cositas Que están ahí siempre Funcionan muy bien Funcionan muy bien Sí Lo último que hicieron No me acuerdo si fue la de Loquera Pero Que de hecho dijeron Viene un Loquera 2 Por ahí Lo que sea No sé si se referían a esto Porque lo dijeron hace tiempo Pero Muy buena Me sirve bastante Sorpresa O sea yo nomás Mira esa notificación De Raúl Está en vivo con Leano Sí, sí, sí Algo se viene No había otra cosa Exacto Y aquí está Me sirve mucho Me sirve mucho la combinación Sí Está muy buena Y el coro Pedajoso El coro Sobre todo esa gran frase Muy buena Cositas Bien Pues nada Eso fue todo con la reacción Recuerden suscribirse al canal Dejar sus comentarios Y nos siguen en nuestras redes sociales Y a nuestras otras reacciones Y esperen más Nos vemos